Buenas tardes, noches. Bueno, estoy yendo a buscar caracoles y mostrarles que a esta hora empiezan a salir. Llovió mucho, así que es ideal para ellos. Necesitarían igual un poquito más de calor, pero seguro algo vamos a encontrar. No se ve nada. A ver si puedo... A ver. Bueno, hay babas, hay comidas. A ver, miren. Bueno, recién empezamos. Hay dos. Chicos, se viene la mudanza. Se viene la mudanza. Si alguien ve, me chifla. Acá hay otro. Ay, me pinche mucho. Vamos a buscar caracoles. Acá hay otro enorme. Vamos a buscar caracoles. Me va a salir una araña. Me voy a pegar un flor de... Miren, ya se están comiendo. No te la puedo creer. Un cayote se lo estaban comiendo, así que queda ahí abajo. Fue el primero igual que salió porque es el único que veo. Me va a salir otro galletito. Ay, cómo me pinché. Gale. No, acá no hay. No, en este kale tampoco. Hermosas margaritas. Les muestro las papas, que también se las están comiendo, así que vamos a ver si hay algo. Hay babas. No veo. Pero miren cómo se las están comiendo. Increíble. ¿Dónde estarán? No sé si... Bueno, pueden ser los bichos bolitas también. Acá, no, no. Vení acá. Esa era una papa. ¡Eso! Era una planta de papa. Mandarino. Voy a ir adentro del... A ver acá. Todos los tomates, bebés. Miren. Todas las arvejas. Se las comieron. Son increíbles. No sé. Cómo hacen tan rápido. Qué noto. Las espinacas. Rabanitos. Quedó esto nada más. ¿Se acuerdan cuando raleé el otro día? A ver acá. Vamos por acá. Babas por todos lados, pero no los puedo ver. Voy a tener que venir... Más tarde. Acá ahí. Miren. Ahí, ahí. Uno. No me escupas. Acá había visto otro. 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 ¿Qué haces, Oscar? Otro. Comiéndose la planta. Otro. Están todos acá. Acá hay otro. Yo recién vi uno más por acá. Chiquitín. Miren. Dos. Estoy quedando dura. Ay, de la cintura. Ah. Y a ver acá. No. Y a ver adentro del... Hola, Oscar. Acá ya no tienen nada para comer porque saqué todo afuera. Pero siempre encuentran algo. Encima de este sin anteojos. Au. Me pinché de vuelta. No, bueno. Bueno. Bastante. Igual tiene que haber más. Voy a ir a la... Voy a ir a la mesa con todos los demás bebés. Acá no estoy estampando nada. Esto lo planteo hoy. Acá no hay nada. Tomate apuntadito hoy. Acá están los repollos creciendo. Las lechugas. Criendo porque como les gusta todo lo que es... Chiquito. Hola, Oddy. Dócoli que se los comieron. Bueno, por ahora no se ve el gran movimiento caracolístico. No. Vamos a ver la mesita con los... Con los bebés. Vamos a ver acá. Y ya está.